Desalentado Desalentado Y la luz de llave Abandonas Tu palpita El mundo duele con mis alas Volar desde a ti Corazón duerme ahora Tu ya te vas y dejas solo aquí En memoria Grabados del ayer Que te recuerdan que algún día fuiste Solo nomás de los que están aquí Los prisioneros de la piel Cuando al fin la luz te llamé Acordas tu papita Te asimilas con el viento Y te llevo a un asiento Cuando vuelo con mis alas Volar hacia el fin Cuando quede mi memoria Y te llevo a un asiento Y te llevo a un asiento Cuando vuelo con mis alas Volar hacia ti Y te llevo a un asiento No, 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 no.